El producto financiero que nos va a dar en la ciudad, la continuidad de sus trabajos para poder límites saludables para el país. Luego de la tormenta ETA y ETA se acercaron fuertemente al país en el año 2001, volvimos vuelta a la impostergada necesidad de dignidad a los productores, una protección frente a los eventos climáticos y de la impostergada que no sólo se va a ser sumamente liberal, sino que se va a ser desesperado y necesariamente despedida. Por ejemplo, la opción que se uno dice, es una iniciativa que nos permite reparar, que necesariamente los pequeños productores en condiciones de su existencia en pequeños y centrales, se produce incontrolidad de la situación de los trabajos como los trabajos. El objetivo fundamental de este seguro es lindar por el tema de la economía que se convirtió a algunos de los eventos climáticos más presentes en el país. En un día 50% de la ciudad, el Ministerio de Agricultura, la Comunidad y la Administración, el Ministerio de Agricultura y la Administración, el Ministerio de Agricultura y la Administración de Estados Unidos para ayudar sobre todas las medidas de experimentamiento. este seguro, el sector paramétrico, la Uruguay, a través de los individuos climáticos y el Ministerio de Agricultura, el artículo metodólico, el Servo paramétrico, la Nua Guatemala, a través de las tecnologías que nos pueden hacer grandes veganos sensores simétricamente a mí. con variables que fueran al tanto para los tres lados de la ciencia. Para ello, en la presentadora, con la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia, es así que para hacer una distribución, hay una cantidad de variables sin más que a la ciencia de la ciencia presenta, por horas, y que podamos utilizar los textos individuales, conectados con la mancha de la ciencia, para hacer la ciencia de la ciencia de la ciencia. El seguro para aplicar a los pequeños, los puertos de la ciencia de la ciencia, es un seguro que se considera la ciencia de la ciencia de la ciencia, y con los componentes de la ciencia. Este seguro es un papel, aunque en la manera de ser el futuro en nuestro país, un nuevo servicio posible, sin la ayuda de los grandes y estratégicos, por los nuevos de la ciencia, y la organización internacional, para el diseño de la ciencia y el crecimiento de la ciencia. El pueblo de Guatemala, el estado de la ciencia y el crecimiento de la ciencia. Ahora, los pequeños productoras tienen los efectos de la ciencia de la ciencia de la ciencia. De estos dos tenemos la ciencia de la ciencia de la ciencia. Derivados de la temporal viviente, y la actualidad de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia, el seguro han indemnizado a más de 10.500 conectores adaptados con la ley de la ciencia. Esto es de 71 de los dos milionarios para la ciencia de la ciencia. Junto a otras intervenciones del Ministerio para la ciencia de la ciencia, y bien fortificada implementación de nuestros clientes, y de la ciencia de la ciencia, y de la ciencia de la ciencia, en general, un presidente de la ciencia y el seguro han hecho una ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia. Con la puesta, el funcionamiento de este nuevo producto, que en la fuerza los que tienen los autores que se destruen, su respaldo que en el sector empresariales, en el país, y sin que el problema está en el sector de la ciencia, Por eso, en todas las clases, estamos dejando un regalo para los profesores de la Universidad de Madrid, que se dediquen a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Gracias, por favor. Y Carlos Borstegui, que nos van a estar acompañando durante este próximo panel. Pues básicamente arrancamos justamente con la compartirles dentro de la parte de los países lo que hemos tenido. Así que ahora voy a ceder el micrófono para que el ministro Lindbergh Cruz nos comparta cómo ha sido la experiencia de República Dominicana relacionado con el tema de seguros. Y que conozcamos también qué es la perspectiva regional y de país y de las oportunidades que tenemos de consolidar este tema dentro de la región. Así que, ministro. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Voy a tratar de ocupar estos minutos. Primero, leyendo la parte, el marco teórico de mi exposición y luego brevemente hacerle los comentarios y hacer énfasis en las experiencias y vivencias que hemos tenido en los últimos años que tenemos al frente del ministerio. Gracias. 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 Saludo con regocijo en esta convocatoria histórica que nos hace la CO27, en la que por primera vez quienes estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria, nos reunimos con la firme esperanza de encontrar respuesta creativa y posible para un planeta cada vez más afectado por el cambio climático y con una creciente demanda de alimento, agua, energía, alternativa y vida saludable. Gracias. A propósito de este trascendental encuentro en América, nuestros países han venido preparándose en espacios de diálogo de gran importancia como la cumbre sobre los sistemas alimentarios en New York en septiembre del 21. La cuarta cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos de América en junio del 22, la reunión de las Américas sobre cambio climático y agricultura en San José de Costa Rica en mayo del 22 y la 42ª reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en San José de Costa Rica en julio del 21. A aquellos se suman varias declaraciones ministeriales regionales y subregionales, como es el caso del CAP, en la que reconoce la vulnerabilidad del sector de los efectos al precio al cambio climático. Destacándose también que la agricultura de las Américas viene fortaleciendo su sostenibilidad desde hace muchos años, incorporando prácticas tecnológicas que tienden a un incremento sostenible de la producción de alimentos y a una reducción de la huella ambiental, razón por la cual se afirma que la agricultura es parte de la solución de la crisis climática. Los hechos han demostrado que el cambio climático es una realidad y sus efectos han hecho del seguro agropecario una gran necesidad. En la República Dominicana, por ejemplo, el paso de la reciente tormenta Fiona dejó grandes destrozos, con un severo impacto en la agricultura. Esto a pesar de los crecientes esfuerzos de prevención que ha venido implementado nuestro gobierno para educar a la población y hacerla partícipe de sistemas de apoyo cada vez más fortalecidos. Frente a la realidad irrefutable de los efectos adversos del cambio climático en el sector agropecuario, el seguro agrícola se convierte en una herramienta indispensable que debe transformarse en una práctica cultural asumida y esperando de manera generalizada. Es por esta razón que en el CAT debemos continuar haciendo esfuerzos para lograr una efectiva asociación entre nuestros países, que nos permita disponer de manera urgente de un seguro agrícola que amplíe el mercado y permita lograr economías de cala. Un seguro que sirva paralelamente como una protección de la seguridad agroalimentaria y la seguridad del productor. En el caso particular de mi país, deseo compartirle que a pesar de las crisis globales que hemos venido enfrentando, y con los pronósticos de inseguridad de alimentación alimentaria y las grandes incertidumbres ambientales, el gobierno ha priorizado políticas y normativas responsables para la convivencia de la producción, la productividad y el medio ambiente, sembrando nuestra cuenca alta y laderas con árboles de doble propósito como la macadamia, café, árboles frutales que requieren menos perturbación del suelo, protegen el ecosistema y generan ingresos a los pobladores rurales. A la vez proporciona una agricultura más resiliente a los embates del cambio climático. De esta manera ha fortalecido, el gobierno ha fortalecido el financiamiento agrícola, la provisión de biofertilizantes, la preparación de tierra gratuita, la apertura de mantenimientos de caminos interparcelarios y el suministro de semillas y materiales de siembra de calidad. Sumando a ello, una efectiva política de comercialización a través de los planes sociales del gobierno, especialmente el desarrollo escolar, las tandas extendidas, los comedores económicos y las cárceles, logrando así una mejor valoración de los productos de la agropecuaria nacional, y el mayor acceso de la población a los productos alimentarios. Los frutos de esta producción agropecuaria requieren de un seguro efectivo, amplio, de buena cobertura, y con la participación de todos los sectores que inciden en la producción agropecuaria. En nuestro caso, este esfuerzo ya lo hemos iniciado. A nuestra llegada existían 12.000 pólizas de seguro en el país, y llegamos hoy, en este momento, a 30.000 pólizas de seguro, con un aumento total de 7.000 millones de pesos, para un incremento de un 150% en aumento de pólizas. Aprovechamos esta oportunidad para reconocer los grandes esfuerzos realizados por el ICA durante los últimos años en la preparación del sector agropecuario de nuestros países hacia la COP27, así como la organización del pabellón del Sistema Agroalimentario de las Américas, constituido en una plataforma público-privada para compartir los desafíos del sector agropecuario agroalimentario de las Américas sobre el cambio climático. De igual manera, reconocemos el extraordinario trabajo preparatorio de organización de la importante reunión del Consejo de Ministros SICA de Ambiente y Agricultura, así como esta reunión ordinaria del Consejo Agropecuario Centroamericano, todo lo cual constituye un claro indicio de que en este ámbito estamos en el camino correcto, aunando esfuerzos para producir los cambios que demanda esta gran cita mundial. También agradecemos al CAP el esfuerzo realizado para que hoy podamos encontrarnos y estar presentes con una participación activa de este mando encuentro mundial. En este legendario Egipto, muy justamente llamado por mucho la cuna de la civilización, atravesado por el imponente e importante Río Niro, el segundo más grande del mundo, tenemos el escenario ideal para buscar armonía entre sostenibilidad ambiental, sostenibilidad alimentaria y enfrentamiento real a la causa y efecto del cambio climático en el plano mundial, regional y nacional. Distinguidos colegas y representantes de todo el mundo, en esta CO-27 esperamos mucho de este extraordinario encuentro y que con el compromiso de todos y cada uno de nosotros continuar avanzando en nuestro propósito de llegar a las generaciones venideras en un mundo mejor para toda la humanidad. Muchas gracias. Decía, quería leer esa primera parte como marco teórico, pero siendo aterrizado y práctico, yo puedo decirle a todos ustedes que cuando llegamos al gobierno, la estrategia nuestra de lograr una mayor producción y una mayor productividad y sobre todo también orientado a proteger el medio ambiente, producir de manera migrable con el medio ambiente, nosotros elegimos los ejes que entendíamos que eran los necesarios para impulsar este propósito. En primer lugar, nosotros nos basamos en lo que se llama un financiamiento blando, de largo plazo y a tasas preferenciales, inclusive a tasa cero. Ese fue nuestro primer eje para nosotros relanzar en medio de una pandemia, en medio de una situación mundial, sanitaria, teníamos que motivar los esfuerzos del sector productivo de la nación y empezamos por el financiamiento. colocando recursos importantes en nuestro país y colocarlos de manera blanda a todos los sectores productivos. El segundo eje importante fue atacar la producción interna del país, la producción y la productividad. Para eso teníamos que preparar tierra y lo hicimos arar cruce de manera gratuita. También le dimos ese aporte a la producción nacional y también el acceso a la finca que era un problema y es un problema de todos los países de la región. Hemos hecho, ya llevamos en los dos años que tenemos y unos meses que tenemos en el gobierno 4,888 kilómetros de camino vecinal. Eso no ha permitido a nosotros accesar y comercializar los productos de una manera efectiva porque no solamente producir, hay que llevarlo al mercado y para tú llevar buenos productos y de calidad a un mercado, tú tienes que sacarlo de la finca sin mayores contratiempos porque los movimientos hacen que el producto se maltrate en el camino y nosotros trabajamos esa parte. La preparación de tierra y los caminos vecinales. Pero una parte importante también fue la investigación. Nosotros teníamos que diversificar en genética y también ampliar la gama de la producción nacional. Por eso le hablaba en la reunión anterior que a través de la investigación hemos logrado tener y aplicar plántulas de doble propósito. No solamente el café, el cacao, el castaño de masa. Ahora tenemos también un programa de siembra de uvas, de mesa y de uva industrial y hemos desarrollado una serie de incentivos y motivaciones para que la gente salga de los productos tradicionales. Eso no ha permitido a nosotros aumentar la producción de café, por ejemplo, en los últimos dos años en un 25%. Pero también hemos aumentado la producción de castaño que es muy demandable, muy demandable sobre todo en la misma región nuestra, en Puerto Rico, es muy apetecible y estamos trabajando para las exportaciones. Un dato importante, un dato importante es que la República Dominicana aún en esta situación no solamente ha aumentado la producción nacional, sino que no ha descuidado las exportaciones. Nosotros y rápidamente le puedo decir que en plátano aumentamos en un 11.8% la producción de plátano, más de 300 millones de unidades en solo un año. En papa aumentamos en 8.3%, prácticamente somos autosuficientes en papa, que éramos importadores, aumentamos en zanahoria la producción en un 5.3%, aumentamos la producción de arroz por primera vez en la historia de la República Dominicana, nos sobró más de 1.500.000 quintales de arroz para venderlo cuando teníamos que importar anteriormente un millón, ahora nos sobró 1.5 millones de quintales de arroz. También aumentamos la producción en otro fruto, en hortaliza fue impresionante, la hortaliza sobre bajo ambiente controlado, lo que le llamamos invernaderos allá, eso aumentó de 12.5 millones de libras por mes a 25 millones de libras por mes, lo que quiere decir que nosotros con los ejes, con la estrategia de financiamiento, de investigar, de la asistencia técnica en el campo que había sido abandonada, o sea, capacitación y asistencia técnica en el campo, llevar semillas certificadas, llevar semillas y variedades de alto rendimiento, y también en la ganadería lo estamos haciendo con la transferencia de embriones, con la inseminación artificial, estamos también aumentando el rendimiento en canal de carne, y también lo hemos hecho y lo estamos haciendo también en ovino caprino, o sea, que toda esta política de capacitación, financiamiento, preparación de tierra gratuita, caminos vecinales y donación de semillas de alto rendimiento le ha permitido a la República Dominicana tener éxito de manera que incluso la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación nos colocó en la red como uno de los países que ha disminuido el índice 2.11 sobre la ODC de disminuir el hambre de 8.3 a sólo 6.7% eso es un logro de los últimos dos años y tres meses que llevamos en el gobierno con esto termino gracias por su atención y la verdad es que estamos aquí para responder cualquier tipo de preguntas y algo no le quedó claro porque queremos también compartir con ustedes muchas gracias muchísimas gracias al ministro Cruz por compartirlo y creo que él resaltó dos temas claves el tema de cómo el sector agropecuario está renovando su forma de mejora de la productividad cómo va a comercializar mejor pero esa esa mejora en ese proceso conlleva también cómo vamos a hacer una minimización de los riesgos que tenemos como sector agropecuario y otro de los temas que resaltó es la alianza público-privada y creo que dentro de este tema justamente es una de los desafíos que seguimos teniendo como sector agropecuario y más dentro de los esquemas de financiamiento cómo vamos a encontrar esos instrumentos que nos permitan seguir siendo más eficiente y comercializar más a lo seguro y por eso Sonia es que quería hacer esta pequeña introducción porque dentro del mercado de reaseguro lo vemos como un un instrumento y una herramienta clave para esa construcción de resiliencia que tenemos dentro del sector y no solo del sector sino desde los países que estamos en ese proceso de desarrollo y que queremos presentarnos de una mejor manera así que queremos que nos compartan tu perspectiva desde esa visión Muchísimas gracias Lucrecia y buenos días o buenas tardes ya casi verdad a todos ustedes y pues gracias a ICA SICA y al Consejo también Agropecuario Centroamericano por invitarnos es un gran placer estar aquí estar reunidos con todos ustedes y con gente tan importante de regiones que yo amo y he trabajado durante muchos años entonces es un placer aquí compartir con todos ustedes entonces para darles un poco de contexto de donde vengo yo y muchos de mis compañeros que estamos aquí trabajamos en una correduría que se llama Houghton que es un broker inglés bueno está en Inglaterra o se basó allá hace 28 años pero tenemos oficinas por todo el mundo y yo personalmente veo las áreas de crecimiento lo que se llama Growth Markets y en esas áreas que son las que he trabajado durante 24 años lo que me he enfocado y ha sido mucha parte de lo que he hecho día a día es eventos catastróficos y riesgo climático o sea grandes compañías y corporaciones hasta compañías aseguradoras no han podido con lo que es la exposición a estos eventos con sus propias carteras entonces han venido a nosotros para que le busquemos capacidad y capital dentro del mundo corporativo para ayudarles ¿verdad? ¿qué pasa? que cuando uno lleva tantos años viendo eso ve que estos eventos algunos que nombró el ministro ahora aquí como Fiona y tal normalmente un porcentaje muy pequeño somos los que cubrimos nosotros en ese mundo corporativo privado y después se dice de que un 65% de lo que afecta a esos eventos son no asegurados y en los mundos donde nos movemos todos nosotros puede llegar hasta ser un 93% ahí está el problema ¿verdad? y aquí por eso estamos aquí todos entiendo que este COP es el COP que ya no vamos a sentarnos y hablar de lo que podemos hacer sino qué es lo que vamos a hacer y ya entonces yo me pongo la mano y sé que en nuestro mundo de seguros no ha sido muy fácil poder conseguir opciones y oportunidades para que podamos ayudar a la gente de la que estamos hablando aquí y otros muchas más compañías pequeñas aparte de lo que es el mundo agricultor y comunidades y gobiernos que sufren con estos eventos entonces ¿qué es este hueco que las Naciones Unidas que dice que son como unos 32 billones creo que de dólares que ha crecido como un 50% desde el 2020 ¿cómo podemos hacerlo y por qué ahora? pues son varios temas y creo que hay que dividirlo en dos áreas o sea ¿por qué el mundo asegurador no ha podido ayudar hasta ahora? ese es el primer que les voy a tocar y ese que yo más conozco entonces lo primero ha sido la información cuando llegamos y hablamos con gente que tiene ese problema les decimos ¿cuántos siniestros han tenido? ¿qué podría haber sido el riesgo y lo que puede ser el evento monetario de esos eventos? pues es imposible porque no han comprado ese seguro entonces ¿cómo ustedes pueden hacer eso? pues eso ha cambiado ahora ¿y por qué ha cambiado? pues tenemos ahora el mundo completamente mapeado para riesgos de tiempo de catastrófico de todo entonces eso ya ha ido recopilando información durante los años ahora en cualquier rincón del mundo uno puede decir ¿cuántos terremotos? ¿cuántos huracanes? ¿cuántas inundaciones ha habido aquí? y ya tenemos esa información entonces no tenemos que venir a ustedes y pedirles esa información histórica simplemente vamos y vamos a acceder a esa información en la cual nosotros es muy fácil acceder eso es súper importante uno diversificación los mercados a los que yo he ido durante varios años pues normalmente tienen todas sus exposiciones en ciudades grandes en macroeconomías en todas esas áreas donde está este problema que estamos hablando no está localizado entonces esos mercados les parece interesante diversificar sus portafolios y poder tener exposiciones en otras partes y así no estar tan expuestos a si hay un evento catastrófico en Nueva York o en Londres o lo que sea es bueno que ellos tengan esa diversificación y eso es algo para sus negocios que también es bueno entonces otro punto importante paramétricos se ha mencionado en el video y obviamente también ustedes están mirando seguros yo creo y hoy lo estábamos hablando cuando yo empecé a ver paramétricos de ciertas compañías fue pues ya hace 20 años o así y cuando me pasé dos, tres días con estas compañías para entender yo les decía está muy bien pero tiene que pasar una cosa muy rara que no pasa para que esto vaya a pagar y dos para poder conseguir ese dinero es súper complicado entonces como que nos olvidamos de paramétricos durante 10 años como algo muy esotérico muy teórico pero no era factible eso ha cambiado y les diría que ha cambiado en el último año o dos años solo lo que es ese mercado son como 12 billones de dólares de primas suscritas que se están haciendo uno de los mercados que lleva dos años funcionando que se llama Descartes que es respaldado por una compañía aseguradora italiana es de los que ha crecido creo que tiene ahora una cartera como de 100 millones en este año y creo que hace cuatro años tenía de 5 millones y entonces ¿qué pasa? lo hemos visto y hemos vendido esos seguros son súper claros ustedes saben que si hay un evento en una distancia que es calculada y aceptada y ese evento llega y es un huracán de nivel 4 ese paramétrico les va a pagar se vean afectados o no se vean afectados y hemos visto el dinero de esos eventos entonces esos paramétricos de verdad son una solución y es súper importante eso porque hasta ahora no ha pasado entonces eso también cambia si nos volvemos a los afectados y porque el mundo es un mundo diferente ahora y algo más factible pues también es súper importante porque necesitamos que las dos partes estén pues dispuestas a poder hacer esto una realidad Carlos va a hablar ahora de lo de microseguros que es súper importante pero para nosotros ¿qué quiere decir eso? significa que la gente que tiene que recibir esta ayuda y dinero la va a recibir porque ellos están aquí para poder utilizar eso entonces la unión que estamos teniendo desde que hemos empezado a hablar con Carlos nos resulta que por mucho que tengamos el producto de cómo llegar a los sitios que tiene que llegar era una dificultad y cómo hacerlos factible entonces voy a dejar para que no empiece a hablar de la parte tuya para que expliques eso yo creo que otra parte importante es la confianza y el hecho de que uno sabe que pues tiene una responsabilidad muy grande como puede tener usted entre su país y su gente de que va a comprar algo y va a hacer algo y que eso vaya a funcionar eso ha sido algo difícil de poder resolver pero yo creo que con todos estos ejemplos el hecho de que ya ustedes están hablando de esto y ejemplos que nosotros también hemos hecho eso ayuda porque necesitamos ejemplos para poder demostrarlos a la gente a la que les vamos a ofrecer estos productos en todo esto yo vengo del mundo corporativo pero al final del día el llevar un país el llevar una cooperativa es un negocio y hay que ser eficientes con su dinero yo creo que lo que tenemos muy claro es que cuando pasa un evento climático una inundación un huracán pasa y después sabemos que tenemos que conseguir plata y como que ya es muy tarde ya es difícil hacerlo entonces si nosotros gerenciamos todo esto como si fuera una empresa y pagamos una prima que cuando uno tiene el evento se ve pequeña después eso es un buen gerenciamiento de una de un país de una compañía de todo entonces eso también es algo que yo creo que el comprador de estos seguros está teniendo en cuenta y es algo que cada vez vemos más lo cual es súper alentador es súper importante y eso es eso es el hecho de que la volatilidad que la tenemos con el hecho de que los riesgos climáticos cada vez se están haciendo más fuertes son más prevalentes los estamos viendo más tenemos que quitarla y cómo la vamos a quitar pues siendo precavidos y empezando a preparar yo creo que usted lo estaba comentando cuando estábamos todos encerrados ahora en COVID qué bueno que estuvieran planificando y esa es parte de esa planificación y el hecho de que se pueda conseguir esa plata después pueden ayudar con las otras partes que estuvo comentando usted lo de las carreteras lo de enseñar a los agricultores ¿por qué? porque están recibiendo esa plata que no iban a recibir y están intentando tapar ese hueco y no pueden hacer las otras cosas pero la idea es poder hacer todas las otras cosas que ustedes están hablando y obviamente muy importantes para que puedan incrementar la agricultura en sus países entonces yo creo que es muy importante ¿por qué? porque no estamos hablando de algo benéfico estamos hablando de una industria que es la industria de seguros con capital privado súper eficiente haciendo negocio y ayudando a esto también entonces eso todo y también al final del día pues un agricultor también tiene un negocio le estamos ayudando a ellos también yo creo que también es importante el hecho de que uno siempre pensa más en que los paramétricos si son pólizas de seguro que es un año que es más administración que tener que hacer el trabajo con eso entender pero cada vez ahora por culpa de los riesgos climáticos siendo mucho más prevalentes se están haciendo pólizas a largo plazo de dos de tres años y normalmente después de poder hacer estas pólizas una o dos veces son mucho más fáciles de renovar el cliente está más cómodo y también obviamente el mercado es más cómodo y ya tiene más entendimiento de la exposición y normalmente lo que intentamos hacer es que esos dos partidos puedan conocer más y ayudarse más unos a los otros yo creo que la última cosa que quería comentar que es súper importante y tengo varios compañeros aquí pero uno es Charlie Langton que de verdad considero que debáis hablar con ellos si tenéis interés sobre esto debería ser él el que está aquí pero me pidió a mí por la parte española pero trabajo en el mismo equipo con él es que recientemente hizo un caso súper notable y por ser el más reciente lo vamos a comentar en Jamaica donde tiene una había una credit union jamaicana que es básicamente una cooperativa que ayuda a agricultores en Jamaica y les da créditos entonces ¿cómo les dan? les dan pues semilla para poder plantar y después una vez que ellos tengan sus productos y hayan pues hecho la cosecha pueden pues devolver ese crédito ¿no? ¿y qué pasaba? que de 100.000 agricultores pues 5.000 se veían afectados por inundación por algún caso climático o riesgo catastrófico y esos pues no podían pagar ese crédito entonces la cooperativa se veía como que se sentían mal y veía que los que no pagaban pues en un 78% eran esos agricultores que se veían afectados por esto entonces Charlie Sukeipo tuvo la oportunidad de verse con las personas que manejan eso y básicamente les han ayudado a colocar un riesgo paramétrico para que evitar que esas personas se vean desventajadas y ese hueco de esos créditos que no se volvían a pagar ya no existen o sea ya no tienen ese problema y les ha dado la oportunidad ahora de poder dar más créditos por eso entonces es un ejemplo muy relevante pero bastante interesante para la gente que tenemos aquí y algo que creo que es relevante y nada más estoy aquí a súper disposición súper interesada y intentando ayudar entonces si alguien quiere después hablar o quiere hacer alguna pregunta también a total disposición muchísimas gracias creo que Sonia también abordó un tema importante y es el momento en el que tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes hace 10 años no se hablaba de los seguros paramétricos efectivamente pero también desde el sector agropecuario traemos un segmento de productor que es el pequeño productor y un poco el mediano que está hacia la parte comercial pero que también está generando producto para mercado local o mercado de la región que es mucho donde nos movemos y otra de las cosas es que también en el tiempo hay esfuerzos de los países en avanzar en el tema porque sigue siendo un tema de cómo vamos a ser más eficientes para comercializar producto y cómo se vuelve más seguro para ese pequeño productor que pueda tener la oportunidad de tras un evento recuperar su ciclo productivo así que tenemos desafíos pero dentro de la parte de esos desafíos Carlos nos va a compartir desde la parte de micro justamente cómo desde temas basados en índices y cómo manejamos la información que ya tenemos porque adolecíamos de información estadística ya no hay un gran trabajo que se ha hecho desde la parte técnica y por lo menos desde la región ya tenemos información de los últimos 10 años de cómo construir esos índices paramétricos así que te dejo el micrófono Carlos para compartir los avances que tenemos en la región pues muchas gracias voy a usar todo el poder de mi voz porque aquí hay una competencia por el audio terrible no sé cuántos días lleven ustedes aquí yo ya llevo un par de días a mí me tiene impresionada la energía que hay alrededor ahora de un lema que ha salido muy seguido es colaboración crítica no hablemos tanto no prometamos tanto hagamos y me entusiasma porque los que estamos en el mercado tratando de sacar cosas nuevas adelante a veces falta ese sentido de urgencia aquí se está sintiendo y de manera muy fuerte en la medida que den vueltas se van a dar cuenta bien sea por el lado de mitigación por el lado de adaptación pero todos como muy alineados en hacer no sólo prometer en el caso nuestro lo de los seguros ya lo mencionabas tú con cifras macro hablamos de la brecha de protección suena muy académico el término pero es cada vez que suceden estos desastres cuánto de los daños están cubiertos por algún mecanismo que permita la recuperación y es un porcentaje bajo a nivel mundial hablabas de un gap de 60 y algo por ciento si va uno a países de ingresos medios y bajos 93% 93% de las pérdidas hay que ver cómo nos recuperamos de ellas por eso suceden los huracanes y años después sigue uno viendo las cosas tiradas que no se han reconstruido porque no ha habido el dinero para recuperarse si vamos al segmento que a mí me interesa o en el que yo me enfoco que es un segmento vulnerable de bajos ingresos muchas veces en áreas rurales remotas me atrevería a decir que ese porcentaje es del 100% entonces el ver este sentido de urgencia por empezar a llegar a estos rincones donde la industria del seguro es una industria que ya lleva 300 años de existencia y que después de 300 años tengamos una penetración tan baja no es aceptable mucho menos ahora que hay las posibilidades de hacerlo hay la tecnología hay la conciencia de la información entonces hay un momento muy apropiado ahora y este nivel de urgencia que se está dando pues es muy propicio para que lo aprovechemos si es así y es tan importante tener prefinanciación ¿por qué no se ha llegado? tú mencionabas algunos de los aspectos hay muchas razones hay muchas razones los productos no son los adecuados el seguro no se entiende es una promesa es un producto medio complicado la gente está en lugares remotos las pólizas muy pequeñas o sea hacer un caso de negocio no es fácil etc. etc. y eso es lo que nos lleva sobre todo cuando pensamos en estos vulnerables en lugares dispersos etc. a pensar en los seguros paramétricos no es que porque es nuevo es muy cool y lo hacemos sino es una forma de superar muchas de esas barreras que no nos han permitido llegar allá ¿quién sabe de seguro paramétrico ha escuchado? vale algunas manos todavía abajo muy básico me imagino muy básicos son seguros que se activan por parámetros como lo dice su nombre y tienen tres elementos uno el índice algo que me diga que hay una anomalía de lo normal si estuviéramos en campos de salud la temperatura si me sube la temperatura quiere decir que me está yendo mal no sé qué es lo que tengo pero sé que estoy enfermo entonces es un indicador si hablamos de peligros de la naturaleza vamos a hablar de milímetros de agua cuando caen en exceso de lo que normalmente cae en un cierto lugar una anomalía entonces el índice hay que escogerlo segundo el umbral a partir de qué nivel esa cantidad ese nivel del índice comienza a hacer daño con 39% 39 de temperatura tal vez no voy a trabajar con 40 ya estoy pensando en ir al hospital son como diferentes grados de gravedad que me está diciendo el índice yo todavía sin saber qué es lo que tengo entonces es como básico el entender la vulnerabilidad de la persona que uno quiere atender para definir a partir de qué nivel se debería empezar a activar la póliza en este caso y el tercer elemento es una estructura de pagos ya sabemos cuándo debería empezar a pagar después saber qué tan escalonado entonces un grado más pague 10% de la suma asegurada o 50 80 100 y eso hay que hacerlo sabiendo estudiando la vulnerabilidad de la persona en el caso de la salud claro dependiendo de las consecuencias que tenga la temperatura en el caso de los desastres de la naturaleza pues saber un poco a qué están expuestas las personas que queremos proteger y hacer una escala que haga sentido para ellas preguntas de paramétrico o quedó claro con eso se pueden hacer muchas cosas y cada vez más porque es más lo que medimos lo que nosotros estamos de momento haciendo pero cada vez ampliando a más peligros es sequía o sea falta de lluvia exceso de lluvia terremoto y estamos empezando a mirar inundación que también es un tema importantísimo pero más difícil de 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 modelar porque una cosa es donde cae el agua y otra donde se acumula es modelar eso sin que haya un segundo disparador que no sólo sea la caída del agua sino donde se acumula es muy difícil pero ya hay también posibilidades y las estamos trabajando tratando de ver qué hacemos con hablabas de la necesidad de historia en los datos para definir qué es una anomalía necesito tener historia necesito tener promedios en inundación estamos en ceros entonces toca ser un poco imaginativos conseguir capital que esté dispuesto a trabajar con tasas experimentales para ir creando esa historia porque si no está uno en un círculo vicioso donde no tiene datos porque no ha habido seguro y no hay seguro porque no hay datos y de ahí no se sale eso es lo que ha pasado 300 años entonces hay que romper un poco estos círculos viciosos no sé si me estoy sobrevendiendo no es la fórmula mágica que soluciona todos los problemas también tiene sus limitaciones es una forma de llegar a segmentos de la población que hasta ahora no tenían acceso a este tipo de herramientas modernas y más allá del pago que se les puede hacer en el momento en que lo necesitan el ministro hablaba de 10.500 pagos que se dispararon este año es el primer año que el producto está activo son 40.000 los asegurados que están en la cartera 10.500 pagos suena a que funciona tiene que ver lamentablemente está lloviendo mucho pero también tiene que ver con el diseño tratamos de que los pagos más importantes se hagan cuando hay un evento realmente catastrófico pero no dejarlo ahí no dejar que el seguro pase en muchos años sin que haya un pago porque además de difícil de entender que no haya pagos puede ser una experiencia un poco frustrante entonces le pegamos una cola para que con eventos ya moderados haga algún tipo de pago en Guatemala ha habido pagos pequeños pero también ha habido de cuantías medianas 10.500 de 40.000 iba a decir hay limitaciones en cuanto a o sea les decía el paramétrico lo que está tratando de ver es el evento las nubes el agua que cae pero no lo que a cada individuo le pasa ahí lo que hacemos es un estudio anterior para entender cuál es la vulnerabilidad de la gente que está bajo esta agua y es en promedio entonces no me sirve para el incendio que le afecta solo al vecino y al otro no para eso necesitaría ir a visitarlo personalmente y ver que a él le pasó y al otro no entonces son más para eventos que afectan toda una zona porque esos son los eventos que yo puedo registrar con cierta precisión en la distancia entonces es importante saber eso tiene sus limitaciones y lo más importante creo yo además del pago como decía los 10.500 que hubo ahí es el incluir a las personas empoderarlas incluirlas en todo este tema de mitigación del riesgo de un manejo más eficiente del riesgo ya que no puede ser solo papá Estado el que viene después a responder por todos los que no habían ayudado a de alguna forma mitigar o adaptarse a esa exposición entonces cómo empoderamos a los individuos cómo los metemos en este cuento del manejo más eficiente del riesgo y no como una caridad sino con un empoderamiento de los individuos y ahí es donde creo que es lo más importante de lo que hacemos el cambiar un poco la mentalidad del mindset y empezar a trabajar con las comunidades en un en un manejo activo del riesgo climático con eso termino muchas gracias gracias Carlos no terminas inicias porque sigue siendo un sigue siendo un tema nuevo diría yo y como sector agropecuario la oportunidad de ser innovadores y presentarnos de una manera diferente quisiera dejar entonces un espacio para si alguien del público tiene alguna duda o alguna intervención aprovechar acá nuestros panelistas así que por favor ministra quiero agradecer la participación y la información que ustedes nos han compartido hoy muy interesante cada experiencia un par de comentarios y uno tiene que ver con el tema tan recurrente de este impacto de vamos a decir sequía e inundaciones pero al momento que como ministros como ministra me toca promover que haya mayor producción aumentar productividad hay un tema que me parece que va directamente vinculado tiene que ver con enfoque territorial y dentro de enfoque territorial es agricultura con gestión de riesgo porque me doy cuenta que ahora que nosotros también acabamos de pasar por tormentas tropicales y el huracán julia y todo este impacto terrible tiene que ver también por producir donde no debemos de estar produciendo y no hay como una legislación así como en varios países verdad así como no hay una legislación que se cumpla en términos de donde construir y urbanizar es un impacto parecido relacionado con eso me llama la atención que al momento de medir las pérdidas y daños por ejemplo desde agricultura una de las preguntas más codiciadas después de un desastre es cuánto se perdió en agricultura en general cuánto se pierde en producción entonces todos queremos saber cuánto es la cantidad de un producto y cuánto cuesta pero haciendo un análisis reciente con un equipo técnico de repente me pegaron un gran susto porque miraba que las cantidades de millones iban aumentando cada día y digo pero porque tanto es impresionante si comparo con el año anterior pero me di cuenta de la habilidad de un equipo técnico de econométricos que empezaron a medir el impacto no sólo de lo que es la producción sino del daño a la planta el daño a la capacidad del suelo y por supuesto la recuperación por ejemplo al haber una nueva digamos plantación vamos a decir palma africana por ejemplo u otro cultivo que ya no es no es de corta duración como se midió por ejemplo para Honduras ahora desde 2022 hasta 2028 digo Dios mío eso es exagerado como 166 millones de dólares ahorita sólo en el último mes entonces no sé en términos de cuando se calculan estos seguros si se calcula la producción o se calcula en un espacio de tiempo porque hacia eso vamos hacia eso vamos también verdad quería comentar muchas gracias es una muy buena pregunta y es una pregunta muy tópica no sólo para lo que es la agricultura sino en el mundo en el que estamos ahora que también el ministro estaba hablando de que todo cuesta más y cualquier tipo de industria el valor que tenía antes es un valor muy diferente en el último año porque todo se está analizando mucho más entonces lo único que le diría es que cuando ustedes están valorando esto y tienen esta información esa es la información que ustedes le dan al seguro o sea le dicen eso nosotros queremos un seguro pero sabiendo todos estos parámetros información adicional sea lo que nos va a costar reemplazar eso sea el hecho de que a lo mejor están en sitios donde no están y quieren pues cobertura adicional para poder mover los cultivos a otro lugar donde no deberían estar sea que quieran opciones para poder montar otros cultivos los seguros siempre se pueden hacer a medida con tal de tener la información lo difícil en seguros es cuando uno tiene un evento y dice ah no es que ahora no quiero hacer eso quiero hacer algo diferente de lo que no se haya declarado entonces es cuando se causan los problemas pero cada día los seguros son más sofisticados y uno puede adaptar eso simplemente que en el inicio ahora que usted tiene esa información con su equipo técnico se siente y cuando se haga el seguro se puedan tener todos esos temas sobre la mesa y se hablen es simplemente eso sí como ministra yo también escuchaba cuando usted hablaba y hacía comentarios sobre del uso que le estamos dando a la tierra para proyectos habitacionales proyectos incluso nosotros estamos empujando una ley en República Dominicana que se llama ley de ordenamiento territorial que es yo diría estamos todos condenados todos estamos condenados a a en nuestro país a ponerle un límite que producir donde producir y hasta donde producir por ejemplo una de la de la medida que hay que empezar a tomar también es la ganadería en las alturas hay mucha gente explotando el ganado desarrollando finca en cerca a la cuenca de los ríos y eso eso no no es saludable tenemos que saber también estamos cogiendo y lo veo porque yo sobrevuelo el país y sé que en otros países está sucediendo lo mismo es que estamos cogiendo tierra de vocación boscosa para para la producción para conucos para siembra de frutos menores y yo creo que si hay algo que es prioridad en nuestro país es la ley de ordenamiento territorial para ponerle límite no solamente a la construcción sino también buscar y delimitar ahora que estamos hablando de medio ambiente y de agricultura y la parte amigable esa zona protegida tenemos que que sean verdaderamente protegida porque si no en el futuro no vamos a tener agua allá hay un allá hay un director del lindo café que él termina todo su discurso diciendo si no hay café en las alturas no habrá agua en la llanura todos los discursos lo termina así y es verdad porque tenemos que seguir sembrando en las montañas cuidando la cuenca eso que nosotros hablábamos de sembrar macadamia por ejemplo en la cuenca de los ríos que tiene el propósito de que tenemos un fruto y además también un árbol que reforesta eso también son estrategias importantes y creo que usted mencionó algo en ese sentido si tal vez solo dos comentarios breves adicionales en cuanto al primero el seguro debería ser solo para el riesgo residual hay muchas otras medidas necesarias antes de pensar en el seguro si no se vuelve incosteable no se puede transferir el riesgo todo el riesgo hay que mitigar lo más que se pueda y el riesgo residual ese sí ver cómo lo transferimos entonces el seguro no debería promover malas prácticas o que yo vaya a sembrar donde sé que cada año se inunda porque tengo un seguro que paga el seguro va a ayudar a que no se haga porque el precio va a ser tan alto que ya yo mismo voy a decir ahí no vuelvo a sembrar porque el seguro me sale muy caro y en cuanto a lo segundo me iba me sonó si lo entendí bien me sonaba un poco hacia degradación etcétera ahí no sé ahí esta conferencia es excelente porque se está hablando también de mitigación cómo descarbonizar la actividad económica cómo ir hacia net zero hay muchos temas súper interesantes porque es o sea las cifras que estaba mencionando son impresionantes desconozco el contexto pero me suena que son impresionantes y ahí el seguro yo creo que el mayor valor que aporta es el de ponerle precio a los riesgos porque eso permite hacer un manejo activo y eficiente de los riesgos saber a cuáles me adapto cuáles trato de evitar de mitigar y cuáles finalmente transfiero ese es el grandísimo valor del seguro a mi modo de ver hi many thanks for this very interesting discussion I would have a question about the potential that you see for digitalization in index based insurance and what I mean by that is for example smart contrast that could be automatically triggering repayment and I would be interested in understanding from your perspective if this is already a reality in the types of insurances that you're offering or when do you see or whether you see that this is coming in the future thanks va están haciendo la traducción para el público un segundo no es más fácil es más fácil para las traductoras que respondan en español el español que responda en español digitalización ¿cierto? definitivamente es a donde hay que ir en muchas partes todavía no hay la infraestructura básica como para hablar de esto pero en muchas sí y ya se está utilizando más y más y más o sea la necesidad de eficiencia es muy muy grande sin embargo creo que muchas veces estamos hablando de cómo hacer más accesible el seguro y digitalización es parte de esto cómo hacer que con un clic yo la pueda comprar el seguro tiene un problema adicional y es que no es comprado tiene que ser vendido entonces además de lograr el acceso necesitamos alguien que ayude a explicarlo a venderlo solo tener una plataforma súper bonita no va a ser suficiente para que se adopte el seguro lo que quería preguntar es más en la otra dirección es decir si los campesinos por ejemplo pueden recibir el repayment cuando algo pasa automáticamente sin esperar que que hay alguien que venga al lugar a ver lo que pasó o eso en esa dirección solo rapidísimo por mi parte hay diferencias el acceso que las personas tienen a diferentes medios es algo que nos toca estudiar al inicio primero cómo le llego a la persona quién va a pagar la prima y cuando haya un siniestro cómo le pago la indemnización y hay diferentes modelos hay algunos que están bancarizados se habla de como 40% de la población que está bancarizada si se puede utilizar ese canal es como el camino sencillo hay muchos que no están bancarizados hay que ser más creativo hay que ver cómo fue que llegué a ellos con el seguro para ver si ese mismo canal funciona hay uno muy interesante en Guatemala que se está utilizando donde vía SMS llega un mensaje con un token con este token van a un cajero que hay una red muy amplia en Guatemala y con el token y el número de identificación pueden sacar el dinero hay que ser muy creativo para que se cumpla tanto el cobro de la prima como el pago del siniestro muchas gracias tal vez solo antes de conclusiones muy importante un parte de temas y aprovechando que los tenemos acá porque es desde cuándo existen estos seguros paramétricos y cómo ha sido digamos la parte de explicarlos es fácil muy difícil ahí para un mensaje y lo otro es donde se puede aplicar se puede aplicar a cualquier a cualquier lugar o principalmente de nuestros países como ven ustedes esa oportunidad sin querer poseer la palabra aquí pero que fue lo que preguntaste desde hace cuánto hace como 20 años en sí la tecnología de parámetros satélites midiendo temperatura o lluvia o terremotos existe desde hace muchísimos años pero solo recientemente estamos encontrando como decía Sonia aplicaciones en el mundo de los seguros en el mundo de los seguros también hay algunas bastante viejas pero a nivel estatal hablando de contratos multimillonarios como en México no sé si hay alguien de México aquí pero ahí hay una cobertura catastrófica de hace como 20 años que es paramétrica también primero empezó con terremoto y después se le añadieron riesgos hidroclimatológicos pero que empecemos a ver cómo utilizamos esa misma tecnología para empoderar a los individuos eso es más bien nuevo tiene que ver con todo lo que está sucediendo y lo que Sonia ya ya estaba explicando y creo que lo importante es eso y lo que estábamos diciendo y la última pregunta también que anterior lo importante ahora es hacer estos productos que existen de hace muchos años pero que lleguen a la gente que tiene que llegar porque algunos de los que por ejemplo acabas de mencionar eran para gobiernos y tal pero como que eran para muchas cosas diversas y eso pues cuando llega por ejemplo a los agricultores pues no llegaba tanto entonces tenemos que ser muy específicos en qué áreas de enfoque tenemos que hacer y ser más claros porque ahora hay más información y entonces también pues cuando uno está mezclando muchos conceptos diferentes a lo mejor un grupo de personas que está en eso se ve afectada porque son comparados con una exposición más alta no sé si me explico entonces por ejemplo cuando uno mira una cooperativa o agricultores en un país o una región con cultivos diferentes y tal similares es mucho más enfocado a las exposiciones particulares ¿verdad? y entonces suele ser más específico y más hecho a medida Bueno pues muchísimas gracias creo que hay tres conclusiones que veo dentro de la parte de este tema uno definitivamente la alianza público-privada es un tema clave para esa perspectiva de no regalo sino más bien un producto que pueda ser a disponibilidad de pequeños medianos y grandes y ese pequeño medianos es donde todavía nos hace falta esa esa oportunidad de cómo vamos a minimizar riesgo y ahí hay un tema que ya lo estamos trabajando desde la región y es cómo estamos construyendo información estratégica para toma de decisiones y que exista justamente esa información instrumentos para que haya oportunidad de generar este este proceso y concluir en que esta comunidad de práctica que tenemos que va desde construir esa parte técnica es una oportunidad como región de Centroamérica y República Dominicana para dar esos instrumentos ya existen iniciativas y hay diferentes formas en cuanto a lo que la ministra Suazo mencionaba temas de gobernanza hay muchos desafíos pero esa parte de formación financiera creo yo que es uno uno de los temas a incorporar dentro de la parte del proceso y avanzar acá no paramos sino más bien cómo vamos aprovechando esas buenas prácticas que se ha dado dentro de los países que se conozcan y que haya mucho más y hay un tema que desde la secretaría hemos conversado mucho que es donde vemos la oportunidad como sector generalmente el seguro es para si minimizar riesgos y también para para que nunca se utilice que ha sido digamos esa costumbre que tú has dicho pero el sector agropecuario lo que necesita es saber que está detrás la oportunidad de tener un recurso para iniciar su ciclo productivo y creo que ahí es donde queremos marcar esa diferencia y por eso la construcción de hacerlo público privado dentro de los expertos somos expertos en producir y producir de calidad pero necesitamos incursionarnos a ese mercado financiero con una perspectiva más de resiliencia así que quiero agradecerles por esta oportunidad de tenerlos acá y no es el final sino es el inicio de una construcción para la región centroamericana muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos gracias 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 Gracias. Vamos, la foto. La foto del padre. Gracias. Gracias.